Gracias por continuar con nosotros, recuerde que puede vernos en vivo y en directo a través de nuestra página de Facebook, puede compartir nuestra señal y a todos aquellos que se encuentran en nuestro grupo de WhatsApp, 256 personas, puede también vernos directamente a través del enlace que compartimos con nuestra comunidad cultural. Ahora hablamos sobre música y queremos hacerlo directamente desde ya, invitándoles a los dos conciertos que van a tener lugar y al taller que van a brindar estos músicos a la cabeza de nuestra querida Neisa, quien se ha llegado a nuestro programa para darnos información de su quehacer cultural. Bienvenida Neisa, gracias por estar acá. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Cuéntanos de tu trayectoria, ¿cuándo comienzas a trabajar con el violín de manera tan cercana, profesional, que bueno, te llega al lugar donde estás ahora? Yo he iniciado acá en el conservatorio cuando tenía 10 años, estudié varios años allí y después gané una beca para ir a España, donde empecé mi estudio de la licenciatura, digamos, de violín, el violín que todos conocemos. Y me he especializado después en Italia, en violín barroco y en música antigua con el maestro Rico Nofri y acabo de terminar mi maestría en música antigua. ¡Qué bien! Es decir, ha sido un trabajo constante desde los 10 años hasta ahora sin parar. Sí. Prácticamente. ¿Por qué el violín? ¿Él te escogió a ti o tú lo escogiste a él? Creo que yo lo escogí, sí. Era un sonido encantador que me dijo que tenía que intentar. ¡Qué bien! Y me imagino que acá en el conservatorio evidentemente dices tus primeros pasos en el ámbito, digamos, del estudio, pero en la cercanía y en la responsabilidad que tienes que llevar adelante cuando se trata de estudiar con un instrumento que tienes que darle casi prácticamente más de ocho horas al día, ponerle oído todo el tiempo, esforzarte y sacrificar quizás muchos espacios tuyos, quizás de tu vida personal, para dedicarte a la música. Sí, esto ha sucedido tantas veces, tantos años y también he viajado mucho porque gracias al violín he dado tantos conciertos en diversos lugares de Europa y también en Estados Unidos, puesto que después de que estudié en España me fui a los Estados Unidos a hacer una maestría también en violín moderno, como le llamo yo. Y luego volví a Europa, entonces todo el tiempo ha sido siempre una vida muy ajetreada en la que he tenido que dejar un poco a veces de lado todo lo que sería mi parte, mi vida familiar, pero estoy muy contenta porque también tengo mi familia músico, entonces, y ahora tengo una niña pequeñita y intento siempre darle tiempo a las dos cosas. Claro, y llevarla juntas. ¿Por qué la música antigua? ¿Por qué el barroco? Porque en el 2012, cuando vine a ser parte del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroco, que es importante a nivel mundial, se hace en Santa Cruz y en las Misiones, escuché a varios intérpretes de música antigua que me dejaron realmente despompanada, digamos, porque sentía un otro sonido que llegaba mucho más en fondo, hasta mi espíritu me hacía vibrar. Y esto es lo que he dicho dentro de mí, tengo que ir por este otro camino, porque mi idea con el violín siempre ha sido esto, de transmitir a través de mi música algo más, no solamente subir a un escenario como un artista, sino de poder llevar un mensaje de amor, de paz, de alguna cosa mucho más en fondo. ¿Y cuáles son las características musicales que más te impulsan, en cierta medida, a continuar estudiándolo? Porque si bien existe la categoría de música, renacentista, música barroca, a lo largo de los años han venido tantos músicos jóvenes a tocarla, a interpretarla, siempre aparecen una que otras modificaciones, siempre viene también el nexo con la música contemporánea, con lo moderno. ¿Cuáles son las características de la música barroca y qué es la diferencia del violín moderno que ya habías estudiado en Estados Unidos? Las características más importantes, digamos, serían el estudio filológico que requiere, estudiar los tratados, estudiar, recrear, digamos, lo que existía en la época. Entonces, no solamente tocar con el requerimiento técnico que uno tiene al principio, sino también un estudio también filosófico, inclusive, para poder entender qué cosa querían decir los músicos de la época. Y de otra parte, también utilizamos instrumentos originales, que quiere decir que nuestro instrumento está adaptado de la manera en que también dicen los tratados cómo se tocaba, por ejemplo, en el siglo XVII, y en este caso puedo hablar de las cuerdas de tripa, las cuerdas son hechas de tripa natural, el arco tiene otra curvatura, y todo esto te ayuda a que el sonido, creemos que es más fiel a cómo se tocaba en esa época. Y también es interesante cómo hay muchos músicos barrocos, están siempre relacionados con el jazz, porque la manera de interpretar la sigla jazz, por ejemplo, está cerca a lo que sería el vaso continuo. Y es también, ahora que hablaré un poco del taller que estamos ofreciendo, de violín barroco y vaso continuo para poder estudiar esto, precisamente, de entender cómo se leía en la época, porque con el tiempo ha empezado a enseñarse a escribir todo, en cambio en la época barroca habían solo unos números, y con estos números el músico ya sabía qué tocar. Claro, era otra manera de leer y de escribir música. Sí, exactamente. Definitivamente. ¿Y cómo ello se relaciona, Neisa, con nuestra cultura? Claro, porque imagino que evidentemente cuando llegas al Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca, en la chiquitanía, no solo impresiona la interpretación de los músicos de estas, digamos, manifestaciones musicales antiguas, sino también la relación directa que se estableció con la tierra, cómo los jesuitas, a través de la música, a través del arte, establecieron una relación especial con los originarios de la zona. Hablamos de nuestros indígenas orientales. En esa medida, evidentemente, y así lo demuestran muchos de los músicos que hoy trabajan allí, la relación no solo fue entre el jesuita que le venía a enseñar música al chiquitano, sino también el chiquitano enseñándole parte de lo que tenía, de su cultura, de lo que sabía de su comunidad al jesuita. Entonces, era una relación donde todos recibían del otro, no era solamente de un lado hacia el otro. ¿Cómo dentro de tu trabajo musical incluyes parte también de nuestra esencia musical? Si es que evidentemente lo haces y cómo lo consideras. Bueno, por ejemplo, en el taller que vamos a realizar, para mí es importante también el estudio de la música del barro comisional, que es exactamente lo que acabas de mencionar. Como tú lo has dicho, se creó un vínculo entre los jesuitas y los indígenas, que iba más allá de lo que muchos a veces interpretan como la colonización y todo eso. Y esto yo lo he vivido en persona cuando he trabajado con el ensamble Mojos. Hace cuatro años he viajado allí, he estado un mes y he trabajado con ellos para enseñarles la introducción justamente a la música antigua, el violín barroco, porque les había llegado una donación de violines. El violín es diferente cuando tienen las cuervas de trivetés, toca de otra manera. Exacto. Entonces, cuando he trabajado con ellos me he dado cuenta de esto, de que, por ejemplo, en ellos se siente que ese colegamento que se dice en italiano, el link de la música ha quedado impregnado en estos pueblos, ¿no? Y ellos que son jóvenes lo tienen todavía, como cuando ellos tocan, van más allá y quieren conectar con Dios, una relación directa a través de la música. Muy espiritual, ¿no? Sí, y mi intención también de estudiar en Italia y poder entender mejor esta música ha sido esto. Hace muchos años me había impresionado tanto. ¿Y por qué en Italia? Porque de allá viene uno de los compositores más importantes que se llama Domenico Zipoli. Y es él que ha traído mucha de la música cuando vino. No vivió nunca en las misiones, pero era maestro de capilla en Lima. Y todas sus composiciones se conocían y eran respetadas mucho en las misiones. Y han sido como siempre la inspiración para los indígenas. Por eso pienso que el colegamiento, el link directo es con la música italiana. Es por eso que me he especializado allá. En ese tema específicamente. ¿En el taller van a trabajar estos temas? Sí, y vamos a estudiar tanto la música italiana, un poco del repertorio de ellos. Y también vamos a ver sonatas del repertorio misional. Y ahora que ya tengo varios inscritos para el taller, porque hemos publicado por Facebook, hay personas que ya tocan esta música, jóvenes bolivianos que tienen inclusive instrumentos antiguos, con los cuales tienen ya o inclusive mucho interés en estudiar el repertorio del archivio de Sucre, del Archivo Nacional. Y entonces ahí las ganas están. Qué bien. ¿Todavía pueden inscribirse? ¿Hasta cuántas personas vas a recibir en el taller? Ahora, el taller está abierto a todos. Como oyentes puede asistir cualquier persona interesada en música. Como participante activo hay que pasar una pequeña audición, sobre todo a los violinistas, porque tenemos que hacer una orquesta barroca para el concierto del 24 de agosto. Para finalizar el taller, digamos. Exacto. Y la orquesta barroca normalmente no es muy grande, entonces tiene que ser competitiva en este caso. La audición la publico en Lugar y Hora en Facebook, en la página web, y el concierto es el 24. Perfecto. Y vas a ofrecer otro concierto, este 16, en la iglesia de acá de Obrajes. Sí, es el concierto de lanzamiento de taller, y al mismo tiempo del concierto para poder compartir mi música con el público paseño. Y con el invitado que llega también para trabajar contigo. Llega el maestro Gabriele Marcela, músico italiano, que es alumno de Fabio Bonizzoni, que es un prestigioso chembalista, y él va a hacer el curso de bajo continuo. Y este viernes vamos a tocar aquí cerca en la iglesia de la Exaltación, a las 7 y media. Muy bien. Música del 600 italiano. Muy bien. Y hay que lo especifiques para que el público sepa qué va a escuchar, y luego haga como la conexión con lo que van a estar estudiando en el taller. Exacto. Que es básicamente especializado en ello. Te agradezco mucho, Neisa, la visita. Que te vaya muy bien. Gracias. Y gracias por haber venido. Eres uno de los tantos proyectos ganadores de intervenciones urbanas, decías, ¿verdad? Sí, hemos presentado el proyecto y estamos contentas. Porque ha sido apoyada con este fondo económico. Sí, para realizar el taller y invitar también al concierto. Genial. Muy bien. Muchas gracias, Neisa. Te agradezco. Ahí está toda la información. Recuerde que este 16 de agosto podrá disfrutar un poquito del trabajo que viene realizando desde hace muchísimos años, Neisa, en esta iglesia que se encuentra acá en la zona de Obrajes, la iglesia de la Exaltación. Y después, el 24 de agosto, tendrá otro concierto, que sería el resumen de lo realizado en este taller con todos aquellos jóvenes músicos que quieran.